Ok, este es el video número 465 del curso de Java. Queremos que una vez se dé clic sobre una de las opciones del menú contextual que se muestra al dar clic sobre cualquiera de las filas de la tabla de atenciones. Son dos acciones las que tenemos especificadas, la de eliminar el registro actual y la operación de eliminar todas las atenciones. Ok, aquí se está recargando IntelliJ IDEA. Hace poco se actualizó el plugin de GitHub Copilot, la versión 1.2.1.2347. Vale, listo. Damos clic ahí en el botón aceptar. Me gusta cómo están evolucionando las capacidades, las características de este plugin de GitHub Copilot. La inteligencia, el asistente de inteligencia artificial para ser más productivos a la hora de crear software. Yo quiero probar si GitHub Copilot nos puede ayudar a especificar lo que debe ocurrir cuando se dé clic en el botón de eliminar registro. Asociar el evento de eliminación del registro seleccionado. Vamos a ver qué nos ofrece aquí. A ver, dice MNI. Ok. Pasa lo siguiente. A ver, MNI. Seleccionar registro. Add action listener. Seleccionamos la fila. Ok. Obtenemos el ID de la atención y luego intentamos eliminarla. Antes de ejecutar estas operaciones voy a dejar comentado y voy a hacer que se muestre, puede ser en un J Option Paint. Show Message Dialog. This. Con esto está bien. Queremos saber el ID de la atención que se ha seleccionado. Ejecutamos la aplicación. Damos clic ahí en el botón Play. Ok. Listo. Damos clic aquí en el menú Servicios. Luego en Gestiones. Por ejemplo, seleccionamos este primer servicio. Clic derecho en esta. Eliminar este registro. Le respondemos que sí. Dice ID 3. Genial. Este sería... A ver, eliminar. ¿Está seguro de eliminar el registro? Le respondemos que sí. Esto está funcionando como esperamos. Tremendo. Ok. Entonces, a ver. Ya aquí realizaríamos la eliminación. Entonces, eliminar atención por ID. Ok. En Acceso Datos. Tenemos una función que se llama eliminar atención por ID. Parece que no. Entonces, a ver. Eliminar una atención a partir de su ID. Aquí vendría el parámetro. True. Si se eliminó de forma satisfactoria. False. En caso contrario. Ok. Entonces, a ver. ¿Qué nos ofrece Copilot? Nada. Public. Boolean. El nombre de la función va a ser eliminar atención por ID. Aquí escribimos atención ID. Ok. En un bloque TryCatch. ¿Qué pasó acá? TryCatch. Hacemos lo siguiente. Final. String. SQL. Así queda. Listo. Ok. Y si se han cambiado uno o más registros, esto va a retornar true. Recordemos que la función executeUpdate retorna un entero indicando la cantidad de filas modificadas en una actualización. Ok. El Catch básicamente muestra en la consola, únicamente en la consola, el mensaje de error. Ya está. Entonces, voy a formatear esto. Control Alt L. Listo. Voy a copiar. Copiaré aquí la documentación. En el repositorio hacemos un commit únicamente sobre accesodatos.java e indicamos método u operación. También puede ser operación para eliminar una atención a partir de su ID. Control Enter. Control P. Ya está. Regresamos a la clase servicio frame. El método eliminar atención por ID no existe en la clase principal de la interfaz. Ok. Aquí pegamos la documentación. Y aquí llamamos a la función eliminar atención por ID de la clase controladora que es gestor lavandería. Este parámetro lo llamaremos atención ID. Atención. Atención ID. Creemos la función eliminar atención por ID en la clase del modelo. Gestor lavandería. Listo. Ahí está. Regresamos a servicio frame. Listo. Ya está. Si no se pudo eliminar va a mostrar un mensaje que diga no se pudo eliminar el registro. Bueno esto puede ser un mensaje tipo warning. Ok. Y podemos quitar esta alerta. Ok. Cargar atenciones. Listo. Ya está. Podemos ahora si volver a ejecutar. Creo que con esto ya cargar atenciones. Sí. Se deben volver a cargar las acciones cuando se elimine una. Ok. Aquí está la aplicación servicios. Gestiones. Seleccionamos este servicio. Clic derecho. Vamos a eliminar esa acción. Aquí en el panel de acciones. Clic derecho. Eliminar este registro. Si respondemos que no. No ocurre nada. Pero si respondemos que sí. Nos va a mostrar el mensaje. Registro eliminado con éxito. Y desaparece. Ahora haremos la operación de eliminar todos los registros. Esta es más fácil porque tomamos el ID del servicio seleccionado. Confirmamos si se quiere eliminar. Y según la respuesta omitimos la eliminación o eliminamos. Listo. Antes de avanzar escribamos aquí un commit. Eliminación de registros de atenciones. Control Enter. Control P. Y podríamos dejar ya hasta este punto. Continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.